Sabemos que hay muchísimos grupos K-Pop y de hecho salen nuevos grupos cada mes Nuevas canciones, nuevos estilos, nuevos tipos de música, nuevos bailes, nuevos videos Hay muchísima cantidad de grupos todos los meses Y claro, obviamente unos son más exitosos que otros y otros contribuyen mucho más al K-Pop que otros Unos pegan más y otros no pegan tanto Los grupos que revolucionaron el K-Pop Uno de los grupos más famosos y que aún sigue teniendo mucha influencia en el mundo del K-Pop Es sin duda uno de los primeros grupos o el grupo que prácticamente creó el K-Pop Y es ni más ni menos que Seo Taiji & Boys Este fue uno de los grupos más innovadores en el mundo del K-Pop Ya que mezclaba rock con hip hop Lo cual puede parecer un poco descabellado Pero si lo piensan fue una pieza fundamental en el mundo del K-Pop Y de hecho su líder Seo Taiji fue uno de los más grandes y considerado el padre del K-Pop Y su música ha tenido tanto impacto en el K-Pop que muchos grupos son similares a Seo Taiji & Boys O incluso a Seo Taiji como solista Seo Taiji se ha movido en prácticamente todos los géneros musicales Desde el rock hasta el pop, también en el hip hop, en la electrónica y en varios otros géneros Ha sido bastante exitoso Su carrera musical remonta a los años 90 aproximadamente Se puede decir que prácticamente por ellos existe el K-Pop Así que este es uno de los grupos más importantes y que más aportó en este gran mundo del K-Pop Como ya sabemos hay muchísimos grupos que han influenciado o que han contribuido muchísimo en el mundo del K-Pop Pero otros no lo han hecho tanto Y esta es mi opinión acerca de los grupos más importantes Claro que cada quien tendrá su opinión acerca de este tema Pero esta simplemente es una opinión personal y no es la verdad absoluta Después otro de los grupos más importantes o en este caso solistas más importantes en el mundo del K-Pop Serían ni más ni menos que dos solistas que fueron competencia durante mucho tiempo Y fueron los principales artistas del K-Pop en esa época Tanta era su popularidad en ese entonces que se podía comparar con algunos artistas de Estados Unidos Como por ejemplo con Michael Jackson, Britney Spears y algunos artistas bastante importantes Aunque no es muy bueno hacer comparaciones Estas comparaciones simplemente las hago para hacer referencia a que eran bastante importantes en su país Y son ni más ni menos que dos que eran rivales en la música Así es, Seven y V-Rain Que eran prácticamente uno de los principales exponentes del K-Pop por allá en los años 2000 y 2005 aproximadamente Muchos artistas más pequeños los admiraban Y artistas que después contribuyeron muchísimo al K-Pop Como por ejemplo Big Bang entre otros grupos Esos dos solistas contribuyeron muchísimo en el K-Pop Ya que ellos fueron uno de los principales que expandieron el mercado hacia otros países Como Japón, China, Estados Unidos, entre otros Ya que su música era algo similar a la música americana Y gracias a eso se pudieron expandir por varios países Y se pudieron hacer bastante populares Siendo uno de los principales idols en esa época Después de estos artistas de los que ya hablamos Sigue otro grupo que fue bastante popular en el K-Pop Así es, Don Banshinky Ya que gracias a ellos se popularizaron las baladas en Corea del Sur Cuando anteriormente las baladas no eran tan populares en el mundo de los idols Don Banshinky logró crear una gran dependencia y una gran revolución hacia este género Aparte de que este grupo era uno de los grupos con más potencia vocal y presencia en el escenario Y gracias a esto lograron cautivar a miles y miles de fans en todo Corea y en el mundo Y otro motivo bastante importante por el cual son bastante importantes en el mundo de la música del K-Pop O revolucionaron bastante al K-Pop Fue gracias al número realmente enorme de fans en todo el mundo Ya que ellos lograron romper uno de los récords Guinness más importantes en el mundo de la música Que es ni más ni menos el récord Guinness del mayor club de fans oficial en el mundo Con prácticamente un millón de fans oficiales Sin contar a los no oficiales Que con esto tendríamos una cantidad enorme de fans Y cuando en el K-Pop veíamos dominar a prácticamente grupos que tendían más a las baladas Y tendían más al hip hop y la música pop No nos imaginamos que el siguiente grupo aportaría otro género al mundo del K-Pop Una serie de grupos que contribuyeron en gran medida al rock en Corea Donde prácticamente el rock no era muy popular Y donde era más popular era en Japón Estos grupos lograron introducir un poco más el rock en el K-Pop o el K-Rock Hablando de estos grupos posiblemente hay bastantes Pero uno de los que yo creo que aportaron más fue FT Island El cual fue prácticamente el motor de su compañía disquera Donde recientemente también sacaron otro grupo que se llama CM Blue Que posiblemente fue más popular que FT Island O por lo menos en este momento es un poco más popular que FT Island O tiene casi la misma cantidad de fans Pero esa compañía disquera prácticamente se lo debe a FT Island Y estamos hablando de FMC o FNC Music como se conocía anteriormente Y FNC Entertainment como se conoce actualmente Otro de los grupos que influyeron más en el mundo del K-Pop Y que en este momento siguen siendo bastante populares Son ni más ni menos que Big Bang Big Bang ha aportado muchísimo al mundo del K-Pop Y principalmente se lo deben todo a G-Dragon Que ha escrito sus canciones Ha aportado visuales bastante atractivos Ya que es uno de los artistas más fashionistas en el mundo de la música Produciendo y escribiendo sus propias canciones Y es comparado con Seo Taiji Ya que ha aportado muchísimo en la música Y se ha movido en prácticamente todos los géneros musicales Desde Hip Hop hasta Pop Pasando por electrónica e incluso Rock Big Bang actualmente es uno de los grupos más influyentes en el género Y sabemos que aún dará muchísimo más por el género Después nos encontramos con uno de los grupos más importantes del K-Pop Y más veteranos del K-Pop Ha estado durante mucho tiempo en el mundo del K-Pop Y ha logrado resurgir volviéndose popular nuevamente Y esto es algo que no muchos artistas del K-Pop han logrado Incluso se ven alguien que fue tan popular en los años 2005 aproximadamente Ya que en su regreso no fue tan popular como algunos artistas Shingua ha regresado y siempre se mantiene De una manera más o menos popular y constante en el mundo de la música Logrando mantenerse durante tanto tiempo en el gusto de su público Otro de los grupos más importantes en el mundo del K-Pop Y prácticamente uno de los que revolucionaron más el mundo del K-Pop Haciendo de los grupos femeninos un grupo no solo de Pop Sino un grupo de Hip Hop Y creando sus propias canciones y produciéndolas por Ciel Y algunas de sus integrantes Obviamente estamos hablando de Twenty One Uno de los mejores grupos K-Pop Y que aportaron algo muy diferente al mundo del K-Pop A lo que no estábamos acostumbrados Presentado como las hermanas menores de Big Bang Rápidamente se apresuraron a ver cómo sería este grupo Ya que muchos tenían curiosidad de ver cómo era un grupo femenino Femenino al estilo de Big Bang y al estilo de Wage Con su influencia principalmente en el Hip Hop Sería algo bastante curioso de ver y que a muchas personas les llamó la atención Y cuando salió obviamente fue lo que muchos esperaban E incluso más Consiguiendo una cantidad enorme de fans Otro de los grupos más importantes en el mundo del K-Pop Es posiblemente uno de los grupos más populares en varios países de todo el mundo Y es Super Junior Que anteriormente su compañía discográfica SM Entertainment No tenía tantas esperanzas en ellos Pero cuando debutaron fue algo enorme Realmente brutal y con una cantidad enorme de fans Que es un grupo que tiene bastante tiempo Pero aún así se ha mantenido en el gusto de sus L Y siempre lo apoyan A pesar de todo Y su éxito se debe en gran medida A la gran cantidad de integrantes de Super Junior Ya que cada uno tiene su estilo musical Y cada integrante aporta algo nuevo al género del K-Pop Al igual que al grupo de Super Junior El siguiente grupo o en este caso solista Prácticamente fue el artista que llevó al K-Pop a un nuevo nivel Conociéndose en todo el mundo Y hablando rápidamente del género K-Pop Así es, ni más ni menos que PSY Y eso es gracias a su video musical Gangnam Style Que fue conocido por varios artistas de Estados Unidos Que lo compartieron y rápidamente se hizo viral Convirtiéndose en el video con más visitas de YouTube Y otro de los grupos que más ha contribuido Aunque es un grupo relativamente nuevo Es EXO Siendo uno de los grupos más populares del momento Y posiblemente superando algunos de los grupos Y artistas más populares en el mundo del K-Pop Ellos han logrado vender aproximadamente Un millón de copias con su disco Sock Sock Y son los que más discos han vendido con un álbum Estos han sido los grupos que más han influido En el mundo del K-Pop También quisiera hacer una mención especial A dos de los artistas Que se consideran los raperos más rápidos del K-Pop En artista femenino y artista masculino En cantante femenino tenemos a Evia Que fue una de las raperas más rápidas en el mundo del K-Pop Y sus canciones y sus videos eran bastante geniales Pero no fueron tan populares También Offsiders se convirtió en uno de los raperos más rápidos En el mundo del K-Pop Bueno, esto ha sido todo por este video Recuerden suscribirse Denle like al video Síganme en mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima K-Popers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!